¡Aquí no tocó alguna vez el desvento de los prohibidos! Un beso del jardín, de otro dueño, una flor, un digno, a quien no confiesa, corazón. ¡Aquí no tocó alguna vez el desesperado de la sangre, el temor de perder el amor! ¡Aquí no, aquí no confiesa, corazón! A ver quién va a bailar, sí A que no nací muy poñal, llevado de una mentira A que no, a no na razón, a que no, a que no confiesa corazón Por favor nunca digas nunca, pinas la guarda de beber Por su lado detrás, no se pierde el revés Y no, no, no vienes por razón ¡Vamos! 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 Alguien no te ocurrió una vez, la triste había abandonado No podía tomar por amor la vista Alguien no, alguien no confiesa corazón otra María Alguien no pasó que ayer, no vienes que va a ser hombre Y ya va a morar, volveré, alguien no está Alguien no, alguien no, confiesa corazón otra ¡Aquí no soy yo que juzgaré, promedando el robo de ajeno! Un tiempo después, ayer les acuerdes, a quien no, a quien no confiesa Corazón, por favor, me digas nunca, mi desagua no devuelve Un tiempo después, ayer les acuerdes, a quien no, a quien no, no pierdas corazón ¡Ayúdame, ayúdame, se quedan bailando!